no, ya, ya, ya no te pasas los trotes mirame mirame dana, dana, mírame no llores, dana no llores solo no vas a volver a salir ni ver a tus amigos ay, no, ya, ya, ya mamita, ayuda ay, Dios mío ¿está cierto? me voy a cortar bien ay, Dios mío no, 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 no ay, Dios mío ay, Dios mío ay, es nuestra cena ¡No, ya me quiero salir ya! ¡No, ya me quiero salir ya! ¡Vamos! ¡No, ya ya! ¡No, ya! ¡No, ya me quiero salir ya!